¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Vengan, vengan, vengan por acá! ¡Vení, vení, vení! Estamos todos juntos acá para recibir la devolución del Team Rada. ¿Cómo los vieron? Hoy los vi disfrutando y mucho más sueltos con los movimientos y todo, no tan pensado, ¿viste? Pero bueno, ¡ay, qué difícil! Va a ser muy difícil la elección. Bueno, pueden pensar unos minutitos y, mientras tanto, vamos a preguntarle a nuestra coach invitada, Soledad Pastoruti. ¿Vieron que está Soledad? Le cantaron a Soledad Pastoruti. ¿Cómo lo viste, Sole? Yo lo viví muy bien. Creo que han sido muy buenos compañeros. Es lo más importante. Cuando uno sube a cantar a un escenario, sabe que viene una parte, qué sé yo, pero también cuando está cantando el otro, ¿no? Hacerle el aguante, aunque no estemos haciéndole las voces, está buenísimo. El acting o lo que sea, porque hay que aguantar toda esa parada. Los felicito, los felicito a ustedes. Hermoso equipo. Mucha personalidad acá. Sí, mucha personalidad. Es momento de tomar la decisión. Sí, toma la decisión. Agustín. No, yo me toca a usted. Poncio Pilato. Se terminó el relajo. ¡Orden en la sala! ¡Qué kilómetro! ¡Qué kilómetro! Bueno, yo como soy un padre excelente, salió en los diarios y todo, ¿no? Voy a dejar que mi hija Julieta... Siempre me dejas a mí. ¿Cómo sos? Decida esta jugada. No, no. O sea, obviamente lo hemos conversado. Lo hemos conversado. Y llegamos a un acuerdo. Pero está bueno destacar que los tres son tremendos cantantes y tienen un futuro inmenso. Así que a seguir recorriendo y a seguir aprendiendo que es lo más importante. Quien continúa en el Team RADA es... Lucía. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Lucía! Muchas gracias. ¡Felicitaciones!